Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y este vídeo está destinado a comentar las notas del parche 5.41 que han salido esta misma mañana y también esta misma mañana sobre las 11 y media han abierto los servidores con esta actualización con la 5.41 de hecho tengo que actualizar el juego que no lo he actualizado aún y tengo raíz en un rato así que según acabe de grabar el vídeo tengo que poner actualizar el juego inmediatamente. Dicho esto vamos a comenzar con las novedades de este parche, este parche está destinado al tema de Isgard Restoration, el resto de características que estaban prometidas para esta fase de parche vienen en el 5.45 que será dentro de dos o tres semanas aproximadamente y esas características que se quedan más atrás serían la actualización del Blue Mage y la actualización de la Relict y de Bozjan. Entonces de ahí habrá que esperar pues eso, tres semanitas más, eso ya lo teníamos previsto, ya lo habían anunciado antes de que saliese el parche 5.4 y es más lo que estaba completamente previsto. Ahora mismo en el 5.41 lo que nos viene es el tema de Isgard y Isgard es un contenido exclusivamente dedicado a Crafter, de hecho en este canal tenéis una vídeo guía explicando cómo funciona Isgard en el sentido más básico porque en ese vídeo no llego a explicar cómo funcionan las Expert Recipes. De todas formas aquí voy a hacer un pequeño comentario a todo lo nuevo. Se añaden nuevas quests, estas quests van a estar disponibles una vez se hayan acabado los trabajos de reconstrucción de la fase 4, pues van a estar disponibles una serie de quests. Y cuando acabes esta serie de quests vas a tener disponible una serie de side quests a lo largo de todo el mapa de The Firmament. ¿Qué ocurre? Que habían comentado que esta zona se acabaría convirtiendo en una zona residencial. El tema es que, o eso se sospecha realmente porque tiene realmente el layout de una zona residencial. No sé si lo llego a anunciar oficialmente como tal, pero en caso de que esto lo llegue a convertir en una zona residencial, no va a ocurrir cuando se acabe de reconstruir la zona. Probablemente ocurra en el parche 5.51 y en todo caso es posible incluso que lo retrasen al 6. algo. No quiero decir cuándo será ese algo, pero en algún momento sí que lo conviertan en una zona residencial. A mí me suena que sí que estaba confirmado completamente de que esto era así. Luego ha añadido nuevos muebles para la casa, en concreto creo que son estas dos zapatillas, el tabletop este de rubí, y luego también tienes el objeto este con la tetera encima. También ha añadido nueva música, ya que probablemente añadan nuevos temas relacionados con la reconstrucción de Isgard. Probablemente uno para la fase de construcción, que no sé si conservarán el que tienen habitualmente, y uno para una vez se ha finalizado. Además también se ha añadido el emote de barrer, me hace gracia que está barriendo hojas de otoño y estamos en enero, pasando un frío terrible, pero bueno, dan la sensación de que esto lo querían sacar probablemente si no hubiese pasado todo el tema de cierta pandemia que hay por ahí, pues lo hubieran sacado a finales del año pasado seguramente. Luego también tenemos una pequeña actualización en el tier anterior, Edensburg, Savage, va a tener el efecto del eco a partir de ahora, o sea que aquellos que no hayáis podido tener la ocasión de haber derrotado a Shiba, ahora lo vais a tener un 10% más fácil, ya que este búfalo que os hace es incrementar vuestra cantidad de vida, el daño que hacéis y la potencia de vuestras curas en un 10%. Para aquellos que sigáis queriendo conservar el desafío de tirarlo sin el eco, es tan sencillo como que podáis entrar en el menú de configuración del Duty Finder, la tuer que cae arriba de toda la izquierda de la ventana, y seleccionar que no aplique el poder del eco, o en todo caso una vez dentro podéis hacer botón derecho sobre el iconito del eco, y haciendo eso desactiváis ese bufo, para ese try, porque una vez muráis os lo vuelve a activar automáticamente. Luego también añaden este nuevo glamour, que es un glamour más o menos de estilo primaveral, y también hacen una pequeña actualización en los nombres de algunas piezas de equipo de Edensburg para Striking y Scouting, concretamente Edensburg Sabatons of Striking, que se convierte en Edensburg Sidewoods of Striking, y así sucesivamente para el resto de piezas. También, bueno, ahora ya es cuando entran en detalle de las novedades que trae la cuarta fase de reconstrucción. La cuarta fase de reconstrucción de Isgard implica varias cosas, implica varios cambios, tanto en lo que son las recetas de crafteo, como en lo que son los ítems que puedes hacer gathering en Diadem, y el caso es que en Diadem se han añadido nuevos ítems, y en Isgard Restoration se han añadido nuevas recetas que puedes entregar para acumular puntos. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que tuvieses acumulado, o sea, las recetas, o sea, los objetos que tuvieses acumulados de la fase anterior de reconstrucción de Isgard, actualmente lo que va a ocurrir es que te van a dar una cantidad muy reducida de scripts y de Skyward Points. Skyward Points son los puntos que se utilizan para rankear. Y lo mismo ocurre también con los materiales de gathering de The Diadem. También nos informan de que se añade dos nuevos tipos de condición a las recetas expertas. Este tipo de condiciones son maleable, que lo que hace es incrementar el progreso 1,5 veces más de lo normal, y luego por otro lado tendrías Primed, que lo que hace teóricamente, o así lo entiendo yo, es aumentar la duración. Por ejemplo, si tú activas un buffo en ese momento, ese buffo va a durar dos pasos adicionales más de lo normal. Luego además también vais a tener, o sea, os va a mostrar una pantalla en la que vais a poder mirar en el Crafting Log las posibles condiciones que puedes tener a la hora de craftear un determinado objeto. Y por otro lado también tendríamos los ajustes de The Diadem. Los ajustes de The Diadem están enfocados en mostraros lo que necesitáis para, bueno, en mostraros que han añadido nuevos ítems que podéis coger, hay nuevas zonas de gathering para The Diadem. Y luego además pues indican que los ítems pertenecientes a la fase anterior, pues van a recibir menos Sky Builder scripts y no van a volver a dar Sky War Points, o sea, nos van a poder rankear con los ítems del parche anterior, o sea, de la fase anterior de reconstrucción. Se han hecho ajustes en las recompensas del Cup of Fortune, que es el, bueno, el minijuego este especial que tenéis que podéis completar según vayáis crafteando, que es una especie de rasca donde podéis sacar determinados objetos. Y luego también se han añadido nuevos ítems disponibles en la tienda de Sky Builder Script, que está en la localización, bueno, firmemente en las coordenadas 12-14, que es la tienda de Sky Builder Script de toda la vida, pues se han añadido nuevos ítems a esa tienda para que tengas nuevas cosas que farmear en caso de que ya hubieses farmeado todo lo anterior y todos los extras anteriores. Luego también nos informan de que empieza el ranking para la reconstrucción de Isgard. Este ranking va a tener un plazo en concreto y lo van a ir actualizando diariamente. Lo van a actualizar diariamente a las 9 de la mañana GMT, que aquí en España concretamente cuadra a las 10 de la mañana. Y prácticamente esto sería todo. Bueno, ya por último, sí que os voy a comentar que cuando se acabe la cuarta fase de reconstrucción, lo que van a hacer es añadir en cada uno de los servidores, en la plaza central de Isgard Restoration, una estatua. Esta estatua va a tener un aspecto relacionado con la clase de crafteo que se haya utilizado en mayor... Bueno, yo creo que es clase de crafteo o de gathering, que se haya utilizado en mayor medida y tenga mejor ranking dentro de Isgard Restoration. Se han añadido nuevas monturas, que las podrás conseguir a través de la tienda de Sky Builder Script. Se han añadido nuevos minions, que también se van a poder conseguir ahí. Y nuevos accesorios como este nuevo paraguas que han añadido. Luego se han añadido nuevos logros, que van a estar relacionados con Isgard Restoration. Y por último, se añaden nuevos comandos que tienen que ver con nuevos emotes que se vayan a meter o que se han metido en este mismo parche. Cuando digo que se vayan a meter es porque es posible que alguno de los emotes que han citado en esta lista no necesariamente tiene por qué pertenecer a la lista de emotes que se venda en la tienda de Sky Builder Script porque es posible que alguno de estos aprovechen para venderlo a través de Damox Station. Lo cual, bueno, es un poco feo realmente que hagan eso. Y ya por último, nos informan de cosas que hayan corregido, que se hubiesen conocido hasta actualmente de problemas que hubiese en Sabat. De hecho, en este caso, The Following Has Been Addressed, el tema es que en este caso están simplemente informando de problemas o fallos que están ocurriendo que no están resueltos todavía. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva de ayuda. Bueno, no os va a servir de mucha ayuda, realmente una nota informativa de las notas del parche pero al menos sí que os sirva como información para saber qué es lo que incluyen en el parche 5.41 y no os perdáis nada de lo nuevo que trae este parche y en caso de que no estéis interesados en temas de crafteo, saber que es lo único que aporta a este parche. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao.